... ¿Qué tal, cómo está? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo. En esta oportunidad nos encontramos con un representante de Valparaíso en la Cámara de Diputados y quien también ocupa un cargo en la testera de esta corporación. Me refiero al diputado Joaquín Godoy. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Gracias, Cristian. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Joaquín, bueno, son varios los temas que tenemos para hablar principalmente de lo que es el distrito, que no solamente es Valparaíso, sino que también Isla de Pascua y el artipiélago de Juan Fernández. Justamente en este último punto hay un caso muy particular de una mujer que se golpeó en la cabeza y que, bueno, todos sabemos que el artipiélago no cuenta con las condiciones de salud que debería, o como es acá en el continente. Sin embargo, debido a su complejidad, tenía que ser trasladada al Hospital Carlos Van Buren y hubo todo un tema porque no existían los medios para trasladarla. La Armada tuvo que colocar una lancha, quería transportar al aeródromo, posteriormente llegara a Torquemada y después al Hospital Carlos Van Buren. Este es un caso particular, pero que también se replica en una realidad que viven los habitantes de esta isla. Tú que has visitado estos continentes insulares, ¿cuál es la realidad que se vive y de qué forma se puede mejorar la conectividad también? Mira, lo primero es darle las gracias a la Armada, porque la Armada cumple un rol no solamente en Juan Fernández, sino que también en Isla de Pascua, sumamente relevante, y yo creo que sin la ayuda de la Armada estaríamos aún más desconectados o más lejos de lo que estamos del continente. Pero yo creo que hemos avanzado de manera sumamente sustancial. Hicimos una nueva ley que le dio un estatuto especial a los territorios insulares, hicimos un cambio ahí en la Constitución, y lo que nos falta ahora es entrar a discutir todo lo que es la ley orgánica. Esta ley orgánica es la que va a permitir la bajada de cómo vamos a intervenir los territorios insulares. Y no solamente en Juan Fernández, sino que también en Isla de Pascua. Nuestras instalaciones portuarias son un desastre. O sea, el hecho de que no tengamos un mínimo acceso, en el caso de Isla de Pascua. Yo recuerdo haber ido con la Presidenta Bachelet, y me acuerdo que íbamos a firmar este estatuto, y resulta ser que no podían bajar las cosas del buque, porque no teníamos un achacadero como correspondía en la isla. En Juan Fernández lo mismo, salvo la buena voluntad de los pescadores, que muchas veces tienen lanchas que no están acondicionadas, en el caso de esta niña, para poder trasladarlas de buena manera, y además que demoran muchísimo tiempo. Yo me acuerdo haber visitado con el Presidente cuando fuimos a inaugurar la escuela de Juan Fernández y muchas de las instalaciones que habían caído con el maremoto, y que se reconstruyeron. Era otra cosa viajar en el Arcángel, que es una lancha, ¿no es cierto?, de la Armada, que te permite un flujo mucho más rápido, expedito, y en muchas mejores condiciones. Yo creo que nuestro gran desafío es de infraestructura, nuestro gran desafío es de conectividad, y estoy muy convencido de que haciendo una buena ley orgánica, finalmente vamos a ir superando estos temas. No solamente en este aspecto logístico, sino que también en temas como, por ejemplo, la gente que se está yendo a vivir a Juan Fernández hoy día. Hoy día Juan Fernández está teniendo un problema de capacidad, producto de que hay mucha gente que se ha ido a instalar a Juan Fernández. El continente que lleva en el archipiélago. Así es, lo mismo ha ido ocurriendo en Isla de Pascua. Fue de público conocimiento este trato, ¿no es cierto?, al continental que va hacia la isla, producto de que la capacidad instalada de ambos lugares es limitada, y por lo tanto un exceso en ese sentido produce problemas en la basura, en la atención hospitalaria, salud. Acabamos de inaugurar un nuevo hospital en Isla de Pascua que no tenía absolutamente ninguna condición para poder hacer frente a todos los requerimientos de la isla. Entonces, yo creo que este es un gran desafío, y la Armada nos ayuda muchísimo en esta materia, pero estoy convencido que este es un tema que está pendiente, pero que tenemos que analizar y la manera de abordarlo es la ley orgánica. Ahora se habla de una ley orgánica, pero han sido muchos los gobiernos que han pasado, han sido muchos los años desde el retorno a la democracia, sin embargo se ha avanzado poco en esta materia. Mira, yo creo que en Isla de Pascua se ha ido avanzando. O sea, yo creo que las condiciones, hoy día el hospital está a otro nivel, nos faltan todavía especialistas, y eso es producto de que cuesta llevar especialistas desde el continente a la isla. El ministro Mañanich estaba trabajando en esa materia, yo no puedo revelar la fórmula porque era una fórmula que no le gustaba mucho a los médicos, pero yo creo que eso se está trabajando. Yo creo que la logística... Todavía necesitamos revisar el tema del cabotaje, por ejemplo, porque no solamente tenemos los medios aéreos, la Chile no siempre presta los mejores servicios. En el caso de Juan Fernández es mucho más complejo, porque son pilotos más bien particulares, de compañías más pequeñas, los accesos son muy complejos, son muy difíciles, y por eso normalmente necesitamos o dependemos de la Armada para hacer soberanía. Entonces, mira, yo creo que todos estos procesos son difíciles, son lentos, nosotros hemos cateteado hasta el infinito al gobierno de Tun, ¿no? Y esperamos que si no es ahora, en este último año, en el próximo gobierno lo podamos enfrentar como la gente de la isla de Juan Fernández, y el archipiélago y la gente de la isla de Pascua se merecen. Dejemos de lado un poco el tema insular y pasemos a lo que es el continente, específicamente a la comuna de Valparaíso. Desde que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad, siempre ha estado en cuestionamiento el trato que ha tenido la ciudad para mantener este estándar, y también las constantes revisiones y problemas que debe ir superando. ¿Qué te parece la situación en la que se encuentra actualmente el patrimonio de Valparaíso? Bueno, yo creo que la ciudad como un todo no ha asumido lo que significa ser patrimonio de la humanidad. Creo que tenemos un problema con un montón de gente que raya la ciudad, que bota basura, que ha destruido gran parte de nuestros monumentos. Hoy día tú pasas por el Arco de Triunfo y la verdad es una vergüenza verlo como está. Vas al Parque Italia, las estatuas que existían han desaparecido todas, se las han robado. Yo creo que nosotros tenemos que de verdad tomar conciencia como ciudad de la importancia que tiene ese patrimonio. Pero por otro lado, había un aspecto bien positivo, que es que se han generado nuevas oportunidades, han habido nuevos emprendimientos, creo que el Centro Cultural Excarcel, creo que lo que se está haciendo hoy día en el Cerro Alegre, en el Cerro Concepción, yo creo que se han ido uniendo ciertos pilotos, la misma recuperación del barrio La Matriz, yo creo que se han ido uniendo la incorporación de las universidades en el barrio La Matriz, yo creo que la Universidad del Paraíso ha jugado un rol sumamente importante. Siento que poco a poco ha ido habiendo un engranaje, el hecho de que hayamos convencido al Presidente de la República de aportar recursos para comprar los ascensores, lo hayamos convencido para reabrir el Bauriza y aportar los recursos ahí, hacer un fondo patrimonial para la ciudad. O sea, yo creo que hemos trabajado y lo hemos aprobado además en la Comisión de Hacienda, a mí me ha tocado la suerte de hacerlo como Presidente de la Comisión. Yo creo que hemos tenido un trabajo ahí arduo, pero falta un complemento mejor. Yo creo que Valparaíso tiene tres hitos importantes o tres pilares del desarrollo. El portuario, y ahí tenemos una discusión gigantesca respecto de hacer o no hacer el mall. Tú sabes que yo soy un contrario acérrimo de eso porque creo que el puerto Valparaíso es el problema que tiene de espacio. Y si tú limitas ese espacio, lo haces menos competitivo. Y por lo tanto lo que tenemos que lograr ahí es generar un puerto de primer nivel competitivo con Callao, competitivo con lo que están haciendo otros países respecto del ensanchamiento del canal de Panamá, que nos abre una frontera de posibilidades gigantescas de desarrollo. Por otro lado, el tema universitario y el tema patrimonial turístico que van de la mano. Bueno, ahora, yo creo que ahí también hay un desafío del municipio. Pero no quiero achacarle todo el problema al municipio. Creo que también nosotros tenemos que achacarle los recursos suficientes para que el municipio se pueda hacer cargo de eso. Y ahí hay una discusión enorme. Por ejemplo, el hecho de que la municipalidad de Viña no quiere compartir con el resto de la región los ingresos que le produce el casino. Y creo que eso es muy egoísta por parte de Viña. Sobre todo pensando en que Valparaíso tiene una limitación por la ley. Porque la ley te dice que no puedes entrar a un casino a menos de 70 kilómetros. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar una fórmula mejor para complementarnos con Viña y aprovechando la belleza de Valparaíso y aprovechando la belleza de Viña del Mar poder ser mucho más atractivos hacia el mundo y hacia el turismo. Hay un tema que dice relación con Valparaíso, que nuestros televidentes lo pudieron ver hace algunas semanas en Quinta Visión Noticias, que fue un reportaje sobre la deuda que tiene el Congreso Nacional como institución con la ciudad de Valparaíso. Basta dar una vuelta por todo el entorno que tiene el Congreso Nacional y uno puede ver que la acera está en mal estado, está lleno de hoyos, raíces de árboles. Hay incluso un sector que es de tierra, por el cual los adultos mayores no pueden circular porque tienen el temor de sufrir algún tipo de caída. La iglesia de los apóstoles que está al borde de caer. Por ejemplo, también. Esto te lo pregunto como vicepresidente de la Cámara de Diputados. ¿El Congreso Nacional como institución debería asumir un rol más protagónico con el cuidado por lo menos del entorno de la ciudad donde se ubica? Mira, nosotros hemos tenido una dirigencia bastante dura porque pasamos dos meses con el tema de Velázquez, muy complejo. Y yo te diría que eso nos paralizó durante dos meses. Y junto al presidente de la Cámara lo que queremos justamente es que el Congreso deje de ser este elefante blanco que no participa y no se compenetra con la ciudad. Y yo creo que esta es una de las maneras además de acercar a la ciudadanía al Congreso y que de alguna forma la ciudadanía le tenga más aprecio al Congreso. Y qué mejor que que nuestros vecinos de Valparaíso comiencen a tenerle ese aprecio. Y hemos iniciado, yo te diría, varios aspectos. Uno primero, estamos buscando recursos del presupuesto del Congreso para poder hacer una intervención en nuestro ámbito, o sea, ya sea la Plaza O'Higgins, ya sea hacia la Avenida Argentina, pero buscar una intervención importante o hacernos cargo de la Iglesia. Eso es algo que estamos estudiando. Lo segundo es que queremos transformar al Congreso en un lugar cultural. ¿A qué me refiero? A que la gente tome costumbre, por ejemplo, que los días jueves hay una actividad cultural en el Congreso y que pueda participar de ella. Y eso se hace constantemente. Claro, pero yo le propuse al presidente que pudiéramos abrir los jardines del Congreso y que, por ejemplo, en la entrada del Congreso hacia la Avenida Argentina, que es la entrada de la Cámara de Diputados, nosotros podamos ahí hacer actividades culturales que le permitan a la gente acercarse al Congreso. Y que haya una actividad permanente, que un día, que los porteños entendamos que hay un día a la semana que las actividades se hacen en el Congreso. Y esto va a permitir una cercanía. Ahora, todas estas cosas no son fáciles de hacer. Tenemos que convencer a 120 compadres que están ahí, que no todos sienten el cariño y el aprecio por Valparaíso que puede sentir uno. Pero yo estoy esperanzado e ilusionado que teniendo al presidente que es de Viña, teniéndome a mí como vicepresidente de Valparaíso, y teniendo a Roberto del Mastro que es de Valdivia y que, por lo tanto, también siente el tema regional de manera muy profunda, finalmente podamos tener una mucho mejor compenetración con la ciudadanía. Eso es lo que nos interesa hacer. Bueno, y si eso se logra hacer, por supuesto que sería una muy buena noticia para todos los porteños. Pasemos a temas más políticos, Joaquín. Hace un par de semanas también vimos cómo la Cámara de Diputados, que también hay que decirlo, está bastante desprestigiada, junto con el Senado y junto con los poderes políticos en general de nuestro país, según lo refrescan las encuestas, ocurrió una situación bastante particular. El diputado René Alinco realizó una denuncia que casi terminó a golpes. Estas son imágenes que uno está acostumbrado a ver tal vez en otro tipo de países, pero no aquí en nuestro país, como vicepresidente de la Cámara. ¿Qué te parece esta situación en particular y otras que se han detonado en el último tiempo en el Congreso? Mira, yo creo que este último año, o este último periodo presidencial de cuatro años, el clima se ha ido enrareciendo y la forma o el trato que existe en el mundo político se ha ido encrispando, se ha ido colocando, digamos, no en la forma que a nosotros nos interesa que sea, porque al final del día la política es un instrumento, una herramienta para solucionar problemas. Y si quienes estamos en la política no somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de la solución de esos problemas, bueno, finalmente pierde sentido el tener estas instituciones. Yo creo que lo de Alinco es un muy mal ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en la Cámara. Porque él lo que hizo primero fue protegerse en su fuero parlamentario, porque en la Cámara uno está protegido para poder decir lo que quiera sin sentir ninguna presión. Todos sabemos además quién es el señor Alinco, o sea, tampoco estamos acostumbrados a ver de él muchas veces mucha irresponsabilidad, y creo que lo reflejó en la manera como se refirió a un diputado de Renovación Nacional. Y por eso el jefe de bancada de Renovación le dijo, porque usted se refiere de esta manera. Y como el señor Alinco no reacciona como reaccionamos los cristianos que somos más tranquilos, se paró, hizo toda una faramalla respecto de un tema violento. Yo creo que ese no es el camino, y creo que nosotros con El Mundo de Luchanz y Roberto del Mastro estamos intentando mejorar ese clima. De hecho, cuando me ha tocado a mí presidir la Cámara, yo trato de hacerlo de una manera un poco más distendida, que permita un diálogo mucho más fluido. Porque siento que la política tiene que dar respuesta. Y este tipo de acciones, nosotros no podemos pedir que los ciudadanos nos respeten si no nos respetamos nosotros mismos. Y yo creo que ahí hay que partir con el ejemplo. Y ese es un episodio bastante negro de lo que es la tradición republicana dentro del Congreso. Ahora, ¿este clima al que tú te refieres puede ser también que coincida con época electoral? Mira, yo creo que hace rato a nosotros nos ha tocado una oposición muy dura. O sea, cuando uno escucha a Andrade referirse al presidente de la República, como que pierde todo el respeto republicano que había por, no Sebastián Piñera, sino que por lo que representa la institución del presidente de la República. Y yo creo que eso ha sido producto de que nosotros teníamos una manera de ser oposición, creo yo, mucho más llana, mucho más constructiva. Yo creo que esta ha sido una oposición muy destructiva. Y ha sido así porque perdieron la teta del poder y la verdad que les ha pegado muy duro. Y están haciendo lo imposible por volver a él. Y yo creo que esa no es la forma. Yo creo que la forma de volver al poder es convenciendo a los chilenos que son una mejor opción. Yo no creo que los chilenos lo crean así. Yo creo que hoy día los chilenos están medio embobados, con una figura amable, simpática como es Vichel Bachelet. Pero hoy día que estamos entrando en la arena de la discusión, nos damos cuenta que en esa discusión tiene mucha falencia. Y finalmente creo yo que eso va a ser lo que va a primar dentro de la próxima elección. Bueno, si bien hay comportamientos, mal comportamiento por decirlo de alguna manera, por parte de los diputados en la misma Cámara, también hay ciertos ministros de Estado que han desatado algunas polémicas. Tenemos el caso del ministro de Salud, Jaime Mañalit, quien acusó que los parlamentarios estaban siendo parte del lobby de las empresas farmacéuticas. Incluso hay una polémica bastante grande que se anunció el congelamiento de los proyectos de salud en la Cámara Baja. Mira, a ver, despejemos algunas cosas. Primero no se ha congelado ningún proyecto de salud. Lo que se hizo fue algo muy criterioso y en que estuvimos todos de acuerdo. Si el señor Mañalit hace acusaciones al voleo en la Cámara, y no tiene... Porque si tú acusas a un parlamentario de haber recibido una presión y que producto de esa presión votó de una determinada manera, es un delito. Y por lo tanto, él se tiene que hacer como miembro de una institución pública, él tiene que poner esos antecedentes ante los tribunales. Y no lo ha hecho. Y eso es una acusación, a mi juicio, al voleo. Ya ha pasado más de una semana, incluso. Y por lo tanto, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Dijimos, a ver, la primera cosa, no se pueden hacer estas acusaciones al voleo. La segunda cosa, el señor ministro tiene que dar explicaciones de por qué lo hizo. Y la tercera cosa es, no expongamos a una cosa bochornosa, como es que teníamos que votar dos informes de salud, y pospongámoslo una semana. De esa forma, vamos a descomprimir la atención que había. Y finalmente, no vamos a terminar votando, no solamente por el contenido del proyecto, sino que además por los problemas que tengan con el señor Mañalit. Entonces, yo creo que lo que hicimos fue muy prudente. Pero nosotros no hemos congelado ningún proyecto de salud. Lo que hicimos fue postengarlo dos semanas. Y creo que postengar algo dos semanas no es gravitante. Lo que pasa es que yo creo que la prensa quizás lo tomó mal. Y no lo tomó con el sentido que nosotros lo habíamos transmitido. Y lo segundo es que el presidente de la Cámara tuvo una reunión con el presidente de la República pidiéndole que el trato hacia el Congreso fuera distinto. Porque no puede ser que cualquier ministro, como es gratis, pero pegarle a la Cámara de Diputados diga cualquier cosa de manera totalmente irresponsable. Yo le tengo mucho aprecio a Jaime Mañalit. Es de mi sector, pero creo que Néstor se equivocó plenamente. Independiente que pueda haber lobby. Lobby siempre hay. ¿Y qué es el lobby? Bien entendido. El lobby bien entendido es que un parlamentario escuche a todas las posiciones que hay antes de votar una ley. Cuando yo voy a votar una ley que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo portuario, no solamente escucho a la empresa portuaria, escucho a los trabajadores portuarios, son todos interesados. Escucho a las navieras, escucho a la ciudadanía que va a ser influenciada. Entonces, yo creo que uno como parlamentario tiene que escuchar a todo el mundo. Ahora, distinto es que uno sufra una presión y que termine votando por esa presión. Yo eso no lo voy a hacer nunca. O incluso una presión monetaria, como se ha dicho en algunos casos. Ah, bueno, y eso es penado por la ley. La matizase. Eso es penado por la ley. Y yo creo que es muy importante que en eso la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Y si ese parlamentario obró mal, hay que sancionarlo como corresponde y quizás hasta destituirlo. Yo creo que eso es importante que se haga. Porque la Cámara es un reflejo de la sociedad. Hay buenos y malos parlamentarios. Hay parlamentarios honestos y quizás otros que no lo son tanto. Entonces, pero no me cabe a mí decirlo. Le cabe al Tribunal de Justicia y cabe que se pongan los antecedentes ante los tribunales. Y creo que eso es lo que tiene que hacer Jaime Mañal si es que los tiene. Joaquín, se nos está acabando el tiempo y tenemos que pasar al tema de la elección primaria que ya queda prácticamente nada. Se han registrado debates por ambas partes por el Pacto Nueva Mayoría, Pacto Alianza. El último de ellos justamente fue el Pacto Alianza. Según tú, bueno, por tu partido tú tienes una tendencia obviamente a Andrés Salamán. Pero, ¿cómo viste este debate? Mira, yo creo que con una señal súper importante que es la señal de que la gente de nuestro sector entienda que nosotros no estamos agarrados del moño sino que al contrario, hemos sido capaces de gobernar durante cuatro años, nos hemos puesto de acuerdo y nuestras diferencias con la UDI existen pero hoy día las podemos trabajar mucho mejor que antes. Y creo que eso para nuestro sector es súper importante y yo creo que eso se vivió en el debate. Lo segundo es que quedó algo de manifiesto. Si Sebastián Piñera, teniendo ciertas condiciones, fue capaz de copar el centro político, por lo tanto, fue capaz de pasar esa barrera para poder ser electo presidente de la República, yo creo que en el debate ha quedado totalmente claro que el único que puede hacer lo mismo que hizo Sebastián Piñera es Andrés Salamán. Porque en este caso Pablo Longueira está en una parte más extrema de la derecha y por lo tanto es más difícil que llegue a ese centro. Él intenta plantear que llegar a los sectores populares va a hacer la diferencia. Yo creo que eso es un error. No porque no sea importante que vote la gente popular, muy por el contrario. Nosotros trabajamos para que ojalá esa gente también vote. Pero creo yo que Andrés Salamán llega a ese centro político de gente razonable, de gente que quizá en algún minuto votó por la democracia cristiana, que en otro minuto votó por el presidente Piñera. Ese segmento creo que yo que es el segmento clave para ganar las elecciones. Yo creo que en el debate quedó muy de manifiesto que él, Andrés Salamán, representaba mucho mejor ese sector. Y en el caso de Valparaíso, yo creo que soy súper franco, él cuando era ministro de Defensa se opuso al tema del MOL. Y se opuso porque la Armada había planteado que era un lugar peligroso para construir y que no era en el mejor interés del desarrollo portuario de la ciudad. Eso lo dijo la Armada y lo refrendó, o sea, lo apoyó Andrés Salamán. Yo creo que Andrés Salamán siempre ha sido una persona muy jugada y por eso yo lo defiendo. Y ojalá la gente vaya a votar, Cristian, porque ¿sabéis qué? Ese es un tema bastante importante en la anticipación. Mira, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que gane la democracia o que gane la máquina. Si la gente no va a votar, va a ganar la máquina en vez de la democracia. O sea, va a ganar el acarreo. Y yo no puedo creer que mis compatriotas prefieran que esta decisión se defina por quién mueve más buses que porque ellos no tomaron la decisión de levantarse en la mañana e ir a votar. Independiente de que le guste A, B o C candidato. Yo creo que Andrés Salamán es el mejor. Estoy convencido de eso. Y por eso defiendo, no por su tema personal, por las ideas que él profesa. El hecho de que, por ejemplo, hoy día cada inversión que se haga en las regiones deje plata en la región. Eso es algo que Andrés ha estado proponiendo. Eso es descentralizar. Yo creo que le está en el camino correcto. Ver a Michelle Bachelet hoy día que quiere echar abajo las escuelas particulares subvencionadas porque no le quiere entregar recursos públicos a las escuelas particulares subvencionadas. O sea, ¿qué va a pasar con toda esa familia? O ver el tema del food, donde, por ejemplo, un pequeño almacenero, en vez de gastarse la plata que gana, la reinvierte, construye, amplía su negocio. Eso lo hace gracias a que no se le cobra impuesto a la reinversión. Entonces, yo creo que las cosas que está planteando Michelle Bachelet hoy día distan mucho de lo que era la antigua concertación respecto de su solidez, respecto de mantener un modelo interesante. Y hoy día está mucho más a la izquierda. Así que este debate va a ser un debate muy interesante. Ahora, generalmente el sector de la alianza dice que la candidata Michelle Bachelet va a ganar por mayoría en las primarias del pacto, no la mayoría. ¿Tú compartes esa opinión de que ella efectivamente se va a imponer por una gran distancia al resto de los candidatos? Mira, yo siento que sí. Hasta el momento creo que el problema que tiene Velasco, que es el candidato que uno ve más sólido en sus propuestas, porque Orrego es más bien el resultado de una máquina electoral. Pero Velasco creo que ha montado una campaña a partir de su idea. Yo creo que ni a Orrego ni a Velasco lo ven con capacidad de ganar. Y por lo tanto, utilitariamente, la mayoría de la gente de la concertación va a votar por Michelle Bachelet porque sienten que ellos tienen una opción mucho más clara de ganar la próxima elección presidencial. Es un poco lo que yo creo que ha ido pasando en nuestro sector, que la gente cree con mucha más firmeza que es Andrés Alamán el que puede ganarle a Michelle Bachelet en un debate. Pero lo importante en esto es que, producto de las primarias y producto del voto voluntario y la inscripción automática, los candidatos hoy día no se pueden correr. Los candidatos hoy día tienen que decir la firme. Tienen que decir qué es lo que piensan de cara al país. Le tienen que explicar a la gente qué es lo que quieren hacer. Michelle Bachelet trató de quedarse callada, no pudo, bajó en las encuestas. Michelle Bachelet quiso decir que iba a juntar 8 mil millones de dólares en una reforma tributaria. No la explicó, la gente le exigió que la explicara. Y cuando la explicó nos dimos cuenta del desastre que eso podía producir. Entonces yo siento que la política está mejorando en Chile. Que la manera de hacer política va a mejorar de manera muy contundente. Joaquín, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Yo tengo una última pregunta. Muy breve, la respuesta. ¿Vas a la reelección por la diputación del Distrito 13? Bueno, espero que nos vaya muy bien como nos ha ido en estas últimas dos elecciones. Quiero pedirle una oportunidad a los porteños de que puedan seguir confiando en nosotros. Creo que hemos madurado, creo que estamos trabajando mucho mejor. Y bueno, tenemos un gran desafío que es seguir construyendo un Valparaíso, una isla de Pascua y un archipiélago Juan Fernández mejor que el que tenemos hoy día. Y para eso vamos a dedicarnos a un cuerpo de alma como lo hemos hecho en estos últimos 8 años. Bueno, ya lo sabe, Joaquín Godoy, representante de Renovación Nacional, va a una reelección por un tercer periodo ya en la Cámara de Diputados. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados para que sigan la sintonía de Quinta Visión. ¡Gracias!